Se cumplen dos años del mayor accidente ambiental en la historia de Brasil y los afectados aún esperan la reconstrucción de sus casas en los pueblos arrasados. Un dique que contenía casi 40 millones de metros cúbicos de residuos mineros se rompió, originando un tsunami de lodo que recorrió más de 600 kilómetros y acabó con varias localidades del estado de Minas Gerais. El accidente cobró la vida de 19 personas y además devastó la fauna y vegetación a su paso según el Instituto Brasileño del Medio Ambiente. El dique era propiedad de la empresa Samarco, perteneciente a la brasileña Vale y del anglo-australiana BHP Billiton. La compañía enfrenta varias demandas judiciales, entre ellas un proceso por homicidio contra 22 personas, incluyendo altos ejecutivos de la empresa. Aún no hay condenas y el proceso está suspendido desde agosto para investigar denuncias de la empresa sobre supuestas ilegalidades en la recolección de pruebas. Mientras tanto, Samarco realiza tareas de indemnización y reparación de daños a través de la Fundación Renova, entidad creada tras un acuerdo con el gobierno federal y el de Minas Gerais. Aunque algunos proyectos avanzan, aún están en fase de obtención de licencias ambientales, aprobación por la comunidad de los prototipos finales de las casas y contratación de las empresas para iniciar las obras. Los desplazados no guardan muchas esperanzas. Entre trámites, las ruinas de sus casas siguen intactas e inhabitables en medio de la maleza que ha comenzado a cubrirlas con el tiempo.